La Villa Hermosa de Yanaguara La Villa Hermosa de Yanaguara está ubicada aproximadamente a 2 kilómetros del centro histórico de la ciudad. El Mirador de Yanaguara está ubicado a un costado de la plaza principal de este distrito. Es uno de los atractivos turísticos más visitados en Arequipa. Este mirador tradicional ofrece una mágica vista de la ciudad, así como sus imponentes volcanes, siendo el más representativo en Mispi, conocido como el símbolo de la ciudad. Sentido, el mixto y dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos cual su majestad. Todos los poetas en odas floridas han tejido notas para regalarte la marcha lupcial. Y tú, pretenciosa, guardas tus asangues para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Este mirador fue construido en el siglo XIX y está conformado por una serie de arquerías de sillar, con inscripciones de frases poéticas que expresan la vida de Arequipa en la pluma de sus intelectuales de todas las series. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Música Y anahuara fue declarada como villa el 8 de noviembre de 1870, junto con el distrito de Tiabaya. Es uno de los distritos más antiguos creados en Arequipa. A la fecha, su extensión abarca hasta las zonas altas de Tambocañahuas, que incluye Pampa Cañahuas, Chasquipamapa y Zumbay. Antiguamente el distrito servía como refugio para los viajeros de donde venían desde sus tierras, con sus animales, a hospedarse en este distrito. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Música La iglesia de Anahuara es una de las más representativas del arte mestizo arequipeño y entre las más hermosas de Arequipa. Data de 1750, construida de sillar, de fachada barroca y sobrio interior. Está ubicada en la plaza principal de este legendario distrito. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor Mispi, que sea feliz en su luna de miel. A Anahuara se le conoció con varios nombres. En un comienzo se le denominó Chimba, que significa la otra banda u orilla del río. Luego se le llamó San Juan Bautista de la Chimba, al ser designado este como su patrono. Finalmente tomó el nombre de Anahuara, que significa calzón negro. Hoy en día, Anahuara es un barrio tradicional de la ciudad de Arequipa, con angostas calles empedradas y antiguas casas de sillar. Oh, linda Arequipa, la novia adorada, que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar. Con tu prometido, el visti dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos, cual su majestad. Todos los poetas, en odas floridas, han tejido notas para regalarte la marcha anunciada. Y tu pretenciosa, guardas tus hazaques, para regalarles a los forasteros que están por llegar.